Otros en la resbaladilla L-I-B-I-N Yo Otros abriendo una kawama Abrela, a ver si puedo abrirla A ver si pude Yo mero Otros cuando compran un reloj Yo Otros en el centro comercial Eso si es Halloween, no como la vez pasada Vamos a ver que venden aquí de Halloween, vénganse Yo Otros enseñando su comida Yo Otros haciendo entrevistas Hoy estamos con Raúl Marcos Del 1 al 10, ¿cuánto creéis que sabéis sobre Latinoamérica? Seis y medio, siete Yo Venimos a hacerle unas preguntas chicas A los dos Ok Sobre de amistades y de amigos Ok Empiezas tú primero Eh, que te respondo Otros en la playa Parecen de las películas De las películas De las películas ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Cómo estás? No, ¿qué nos hacen? No, 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 no Gracias Yo mero Mejor vámonos, por favor ¿Cómo? Vámonos ¿Por qué? Porque sí, tú vámonos Pero dime por qué Porque sí, vámonos Otros entrando a un estacionamiento Pero esta vez iré a Sotano 3 para encontrar lugar Luego leo Uy, unos cables muy estéricos También puedo quedarme en Sotano 2, pero quiero usarte todo el camino Yo Ay, ¿qué p*** sucedió este cabr***? ¿Qué pasó, Tutum? ¿Por qué tardaste tanto? P*** madre, qué viaje tan duro tuve, hermano ¿Por qué? Hubo turbulencia todo el... Otros con su babe Te puedo llamar si quiero Puedo escuchar música Ahora te voy a mostrar cómo escuchar música Mira si fumo Yo Me enamoré del fútbol por dos cosas Por la pasión que me transmitió mi padre Y por la volea de Zidane En el año 2002 Zinedine Zidane se convirtió en el único futbolista de la historia capaz de congelar el tiempo No sabemos si se disfrazó de... Otros portereando Yo Otros partiendo el pastel Vas a ir sacando los pedazos grandes o pequeños de acuerdo a cuántas personas estén Yo Otros pisteando Esta la vamos a servir sin que haga nada de espuma Yo Otros trabajando Yo Yo Otros poniendo apodos ¡Lau! ¡Hola! ¿Cómo estás? Mira Ella es Liz Pero le... O sea, se llama Lizeth Pero le decimos Liz ¡Hola! ¿Cómo estás? Laura Pero le decimos Lau ¡Mucho gusto, Lau! Gracias Yo merengues ¿Qué onda mi pingüino? ¿Cómo estás? ¿Qué onda mi nemo? ¿Cómo andas? ¿Qué onda? Bien, bien Mira, te presento a mi compa El Remix ¿Qué, qué, 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 cómo, qué, qué, cómo, 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 hola? ¿Qué onda? Tartamudo el güey Eh, pues vamos a ver la película ¿Qué, qué, 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 qué pedo? Ah, vamos, yo ya tengo los boletos Ah, va, 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 va Otros cuando van al Oxxo ¿Sabías que existe el Oxxo en Colombia? Vamos a ver las diferencias entre el colombiano y el mexicano Yo Otros manejando en la carretera Yo Acelérale, písale Bueno, pero es que ahí hay un letrero que dice 60 kilómetros por hora Y Y Mira, ahí hay otro que dice El gobierno Otros ligando ¿Hablas inglés o español? Aprendí a español Me gusta tu vestido Se ve fresco ¿De dónde eres? Hungría Yo mero Otros barriendo Están ocasionando todas esas bolillas ahí Y es que unos frutos y que no sé qué tanto Pero no, nomás deja tú que se aplasten poquito No, el olor tan desagradable que queda No, 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 no Si tú tienes Yo Otros cantando Yo merengues Otros comprando tenis Aquí te van cinco adidas que te puedo recomendar Campus 2000 o doble cero Recomendadísimo para los que buscan una estética skate Yo El diablo Pero yo nunca había visto unos tenis así Que son duros, eh Se llaman guzi El diablo, pero qué malditos tenis Tú lo quieres No es que lo quiero, padre Que están como raros Otros regalando flores amarillas Señorita fría Su patrón le trae flores Yo merengues Estoy entrando solo Cierra la puerta Cierra la puerta Qué hermoso Ay, amor, te pasa Otros hablando de mecánica Yo Tendríamos el valor de Ay, señor Ay, no Que le echa aceite Que le echa aceite a esas bujías Porque Cómo entran Otros vendedores Yo me he dado cuenta que una persona que sabe vender Es una persona que nunca tendrá hambre en la vida Yo mero No se dejó regatear Los girasoles ¿Cuánto los vendes? Te salen cuatro baros ¿400? Sí, con Te doy Te doy por los girasoles 600 No, morro Pues nomás lo que es Son cuatro girasoles Los dan la pluralidad siempre Te doy 600 Bueno, a ver A ver ¿Cuánto me dijiste el papel? La rosita En 150 te la dejo ¿Te doy 400 por ella? No, morro Ándale 400 te puedo dar por las tres Bueno, ¿y por todo? ¿Cuánto me vendes todo? 400 700 te dejo en 700 todo ¿Todo? Te voy a dar 1200 por todo No, morro ¿Por qué no? No se arma, no se arma 1200 por todo 1200 Una chingada Siempre hay quien paga lo que le ha toplegado a ganar a ustedes Ándale, verga ¡Hombre! Otros conociendo a su ídolo Yo mero Otros en el huracán Here are four tips to prep your home for a hurricane Tip number one Board up windows and doors You can use plywood or hurricane panel Yo mero Otros haciendo un trend Yo Otros manejando Consejo rápido Esta es la forma correcta de manipular el volante Posición de las manos No Tampoco Esta sí Evita maniobrar con el vehículo detenido Yo Si un día viene a esta señora Manejar cerca de ustedes No se le acerquen, plebes Mira Si alguien sabe Quien le da dinero para la gasolina, plebes Irene Ahí se va a atravesar Ahí trae su cagadero, gire Otros gimnasios El mío Ah la madre Pensé que era la fila para los tamales Pero Y las tortillas Pero no Es para el Planet Fitness No mame Te parece que andan regalando cosas No hombre Esto está atascado Atascado A ver cuánto duran Perros Otros graduándose This right here is my favorite thing Ever Yo Otros haciendo la tarea Y gritó Viva México Y todos así Y todos los españoles así Yo Cuéntale Cálcalo este punto Ya cálcalo Ya está ahí la U No me pegues Cálcalo Y hazlo bien Cuenta Uno Dos Otros hablando Ejercicio para mejorar tu forma de hablar Si sientes que te trabas Te enredas O que no fluyes Cuando hablas en público Yo Hola Buenos días Vengo Porque tengo una cita Para Te enredar Mi titulo Mi titulo Perdón Ajá Si tengo una cita Para recogerla Si Otros enseñando su casa Yo Cuando tienes las prioridades desordenadas Otros en su primera cita Yomero Recordemos mi momento más humilde Cuando en la primera cita Con un muchacho que me gustaba full Comimos eamames Y yo no sabía cómo se comían ¿Qué hice? Dios los señoritos Otros con los zancudos Esta lámpara nos salvó la noche De que nos comieran vivo los zancudos Bueno, les voy a contar rápido Yomero ¿Qué te pasó? A ver, mírame ¿En dónde? Allá en qué Por un lado de donde está la casa La puerta de las motos A ver, mírame para acá Ay, me chingaba Otros manejando su moto ¡No manches! ¡Somos unos chingones! ¡Jagan! ¡Estás cañón! Igual que tú, Filipe Yo Mero Llego al semáforo tranqui Con mis amigos Cuando de repente Pasa algo inesperado Llega la poli Y nos pasa muy cerquita Pensábamos que estaban de afán Pero no Todo estaba normal Hasta nos estábamos riendo Hasta que tomo un giro muy turbio Este fue Este fue Este hijo de puta fue el que me robó ayer Atrapada Ay, ayuda Este fue el hijo de puta que me robó ayer Cuando lo vi yo Dije ¿Qué? Me quedé como What the fuck Este fue Este fue el hijo de puta que me robó ayer acá ¿Quieren ver cómo sacamos a mi amigo de la cárcel? ¡Eh! ¿Qué rollo Razona? Esperemos les haya gustado mucho este video No olviden suscribirse aquí en el botón que está bajito Para que le sigan apareciendo los videos en la pantalla Raza Y en su teléfono también Y como ya saben Razona Pórtense bien y bye Los ADMN La 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 Los ADMN Los ADMN